Aturdido Y abrumado Por lo duda de los celos Se ve triste en la cantina Un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como un loco atormentado Por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice Ya está bueno de licor Nada remedias con llanto Nada remedias con vino Al contrario le recuerda Mucho más su corazón Una noche como un loco Mordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundióse con el vino Y en la cantina este grito A todos estremeció No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures que yo quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero 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 que me dio Mozo Sírvame en la copa rota Sírvame que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírvame en la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Mozo Sírvame en la copa rota Sírvame que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírvame en la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Chau 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 Gracias.